Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho a su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Lo que pasa con ustedes es que son unos cobardes ¡Eso es lo que son! Dale cinco pesos Pero si no, haz un trapazo, jefe ¡Dale cinco! Bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es Búscalo, maldita nomás Lo que necesitan nomás Y olvídate de la preocupación Yo soy descendiente De los del buen diente Tomás O'Malley O'Malley de la Raba Jefe, no me da para gasolina ¿Cómo no me da para gasolina y traes? No traes, no, jefe No traes, traes cinco pesos en la bolsa de arriba ¿Aquí? Allí ¿Te acordabas? Nadie, nadie, cállate la boca Nadie, tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar